Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Elden Ring Y en el último episodio, que ya no hago lo que de coño hicimos La verdad Vale, hay una cosa que me quedo pendiente de enseñaros Que está aquí en el Necrolimbo Que es... Por aquí atrás Tumba abandonada, primer paso ¿Dónde es? Aquí, Rinala a la orilla del mar Creo que es aquí Si no me equivoco Vamos a mirar un momento Si, vale A ver si No Pero si, si pero no Un momento A ver por donde era Que se veía esto Esto de aquí ¿Veis ese pavo de allá abajo? Bueno, y el cangrejete y tal Vale Pues esto está, de buen momento voy a estornudar Ahí está Vale Ahí está aquella zona A la que llegamos por aquí Que está aquí el vendedor este aquí debajo Y la cueva esta que cruza al otro lado Para venir a esta zona ¿Vale? Pero claro Yo de repente vi en el mapa Esta playa Y digo Coño, ¿y esta playa? ¿Qué pasa con ella? ¿Vale? Y entonces me quedé pensando Digo ¿Cómo coño bajo? Porque no tiene pinta de que se puede bajar por ningún lado Y yo vi Esto de aquí ¿Veis? Y siempre que caigas en un túnel Cuando al A la torrentera le ponga como ese Aire alrededor Quiere decir que no te vas a matar al caer ¿Vale? Pues este pavo ¿Veis lo que iba a hacer, no? Pues lo que iba a hacer es esta habilidad ¿Vale? Esa es la habilidad que iba a hacer el colega Vale, pues este pavo La primera vez que te lo cargas Te da la habilidad Te da la ceniza ¿Vale? Pues luego Me cogí Y me vine por aquí Dije Digo Parece que aquí no hay nada más Y de repente vi la cueva este Dije Buah Vamos a ver a dónde me lleva esta cueva Total Que yo me hago la cueva Subo por aquí Bueno, lo que estáis viendo, ¿no? Como grita el personal, ¿no? ¿No será de algo esto? Déjame gritar, hombre Que hay muchos sufrimientos Y yo lo sé Y aquí es donde empiezas el juego Esta es La cueva Que veíamos allí arriba Que había algo Pero no se sabía cómo llegar Visualiza el HUD ¿Me vas a hacer el tutorial otra vez? Alma de cántaro Madre mía Los gritos son de dónde vienen Que hay justo aquí encima Vale, la putada es que no tengo Ahora mismo Ahora mismo no tengo una de estas Una llave de estas P3 Porque se la podríamos poner Pero no, no llevo Ah, qué pena Igual debería ir al círculo de Elder Y pillar una Vamos al círculo de Elder Que las tías de estas Las siamesas esas Vendían llaves P3 Buena marca Ahí en medio Creo que estas vendían Ya ves De esas No Vendían 3 o 4 Tampoco vendían muchas Eso era ¿Por aquí? No, por aquí Este es el herrero Por aquí Coño ¿Y este pavo? Casco Regio Profanado Armadura Regio profanada Guanteletes Regio Me ha dado todo su set ¿Es mejor o peor que el mío? Es mejor en físico Pero peor en mágico Cago en Y además pesa más ¿Y el set en sí? Es peor en físico Peor en mágico Igual en rayos Da más inmunidad Concentración y robustez Pesa lo mismo Pero pierdo vitalidad Y aplomo Que pena Coño Y aquí El guantelete Lo mismo Peor Y esto Peor Pues es una pena La verdad Porque se ha ido el pavo ese Vosotros aprendíais de eso ¿No? Si vendéis Voy a comprarle una llave Voy a comprarle dos Voy a comprarse las todas Ya he tomado por saco Eh... Problema No tengo esferas que ofrecerle No sé de dónde se sacan esas esferas Entonces Es una putada Vamos Vamos a ir a esto Eh... no Aquí Cueva del conocimiento ¿Dónde coño es esto? Cueva del conocimiento ¿Cuál cueva es esta? Ah, esto es dentro de... Del tutorial, ¿verdad? Sí Esto es el tuto Vale Pues quiero ir aquí Esta es la zona del tutorial Vale, 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 vale Vale Joder, está gritando Es que es una nada más No tienes que ponerle más Solo una Vale Ya tenemos abierto esto Tía, esa zona no tiene pinta de veneno Que te cagas, eh Realmente lo digo Vale Esto lo vamos a dejar ya abierto ¿Vale? Me lo dejo marcado A ver si me lo puedo marcar Así, por ejemplo ¿Cinco? ¿Por qué cinco? ¿Y el cuatro? ¿Dónde tengo que marcar el cuatro? Ah, me lo marqué por aquí Es verdad, me marqué un cuatro aquí Porque parecía Que podíamos ir aquí Vale El uno Primero marcamos ir para acá Vale, pues vamos desde aquí Vamos desde la iglesia de los juramentados ¿De los juramentos? ¿Juramentados? No lo sé Iglesia de los juramentos Vale, vamos desde aquí Donde está aquí nuestro amigo ¿Dónde está aquí nuestro amigo? ¿Cómo se llamaba? No sé La tortuga que nos cuenta movidas Solo encontramos el cofre ese Que tenía cosas de De la boda de Renala Pero que aparte de la que lo pienso Espera Radagón Eso Así se llamaba Vale, vale ¿Qué tenía? ¿Qué digo? No me acuerdo del nombre Del tío Era Renala Es Radagón Es que menudo nombrecito ¿Sabes? A Renala Ya hemos vencido Entonces Pienso Entiendo Que Radagón También será un semidios Es que tendremos que vencer En algún momento ¿No? Pienso yo ¿Vaya algo por aquí arriba? Hombre, ¿Vaya algo por aquí? Hombre, siento de noche Igual un pájaro de muerte De la muerte De la muerte De la muerte Nos encontramos Mira Esto por aquí No lo he cogido, eh Ahora Ahora os miro Ahora os he hecho un vistazo Tiene pinta de que os voy a esperar Habiendo cogido ya lo que quiero Sí, sí Voy a luchar con vosotros ahora mismo Pringaos Sí, sí Podéis correr detrás de mí Te lo que queréis Esperaos sentados Si creéis que os voy a esperar Para un combate triste Me va a entretener Vale Pues izquierda Y... Para la siguiente zona ¿No? Eh... Vale Tenemos que ir Hacia uno Perfecto Coño ¿Y esta zona? Vale Os voy a poner virulento No me gusta que os pongáis virulento No sé por dónde ir, eh Coño Que tabanazo me acaba de soltar A ver Pues igual no puedo ir por aquí, eh Uf Que me limpian Coño Coño ¿Y esta zona? A ver Déjame ver un momento el mapa Compañero Ahí Hay un muro Que no me deja pasar Vale Tengo que seguir para abajo Ir por abajo Puede ser Porque es que además Es que no puedo pasar Hay como un salto Que te cagas Aparte de que los bichos Pues bueno Los bichos te los cargas Y ya está, ¿no? Pero que... Yo lo que quiero es llegar al... Al árbol aureo Hay otro carrito de estos Paso Bastísimo además Vale Sí Hay que seguir por aquí Y luego para la izquierda O sea, por aquí ¿Es este camino? Eh... Sí Este camino es Bueno Mala pinta tiene esto, eh Pero como que voy a ir un poco a mi rollo Que yo lo que quiero es llegar al árbol aureo Y ya está Que lo demás me da... ¿Qué cojones? Mira, hay más de estos Parecen como minotauros O algo así No sé para dónde ir, la verdad Coño, qué pesaditos que sois Con los arcos No sé para dónde tengo que ir No me deja abrir el mapa ahora Que yo creo que tiene que ser Por donde están ellos, ¿verdad? Sí Pero claro Si me vais a estar dando zapatazos Me vais a hacer polvo Aparte porque entre otras cosas No sé dónde ha venido el guantazo ese Ah, de allá arriba Míralo Qué animal Vale Eh... ¿Puedo cruzar por aquí? Igual no, eh Hola, qué tal Uy, wow Tómate un chupito Ahí está Vale Punto de gracia Y a descansar Que así se relajan Que yo lo único que quiero es llegar a ese sitio Y ya está Madre mía El flechado me ha clavado en todo el pecho Vale Y ahora sería Por aquí De hecho O sea, es en línea recta Hay un árbol aureo aquí Ah, sí Sí que hay uno Pero tiene pintado como que hay algo grande por aquí también ¿Verdad? Hombre Otro de estos Shashi Coño, este salta O sea, no me gusta este Este se mueve y salta No gude Porque a flechazos no se lo puedo quitar, ¿verdad? Y ahora salta Uy Bueno Qué oportuno Ah, pues sí que se lo puedo quitar a flechazos Uy A flechazos se lo voy a ir quitando, ¿eh? Claro Y otro saltito Uy Y pa' abajo otra vez Ay, no llego ahí Ah, muy mal Y otro salto Poing Que tiro más malo Ahí sí Vale A ver si más o menos le quito, aunque sea la mayoría Por allí parece que hay una subida Vale No sé si le he quitado la de allí Es que como se me pone de un... A mí es que lo del tema del saltito me mata Literalmente Ah, no ha llegado Pum Ahí está Ahora sí que le he dado No hace falta quitárselos todos, ¿eh? Si os acordáis Cuando le quitamos la mayoría Básicamente Se... Se tranquilizó Eh, se está agachando ya, ¿eh? Se está agachando ya Perfecto Genial Vale Pues... Mira tú Un problema menos Espérate Que aquí había una de estas ¿Dónde coño está la entrada? Aquí Joder, qué complicado A ver Puedo duplicar la de Renala Aunque la haya perdido ya Pero si no lo que hago es esperarme a otra Y duplico otra, ¿eh? De todas maneras No, no puedo duplicarla Tengo que tenerla, parece Duplicación de recuerdo No, tengo que tenerlo físicamente Pues nada De Renala que le den Me lo voy a marcar Como que aquí... No sé cómo ponérmelo Eh... Duplicación Me lo voy a marcar con el estándar De este mismo Ey, ¿por qué no? Ahora No sé, no me ha hecho caso Parece como si se oyera otro, ¿no? Sí, hay otra Hay otra ahí arriba ¿Cómo coño llegó ahí arriba? Ah, por aquí Vale, vale, vale Vale ¿Este también salta o este qué hace? Vale ¿Tú saltas o qué? También salta Este no tiene campana Ahora que me doy cuenta Los otros sí que tenían campana ¿Llego? Sí Ahí Ahí Ah, pero no muevas el pesito, güey ¡Pum! Ahí está No me muevas el pie No me lo he acercado Y ya salta otra vez Otro por ahí No me muevas el... Hijo de tu madre ¿Llego? No Y menos se mueve el pie ¿Ahí? Sí, pero no Voy a dejar preparar el tiro Por cierto Por cierto me quedan desplechas, eh Creo que ahí Me sirve Ahí está Ahí está Perfecto ¡Oh! Perfecto Chachi Ya se baja Worth it ¿Qué ha quedado por la parte de aquí arriba? Voy a quedar el acceso Aquí Ahí estamos Y cuando yo me... Cuando yo lo hice con Godric Me había guardado la runa Para poder duplicarla Se ve que sí Que me la había guardado No me he guardado Pues nada Tenemos otro aquí marcado Vale Pues le voy a poner la misma marca Justo donde estoy El estandarte este Joder Aquí no puede Aquí Vale Quiero ir al arbolito ese De ahí enfrente Más o menos Enfrente, eh Una muralla Que te cagas, eh También hablando de todo un poco Aquí están los minotauros estos Haciendo cosas raras Haciendo sus movidas Coño Que encima también hay de estos aquí Coño Que a ti no te esperaba, compañero No, 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 no Vale, vienen todos, eh Uf, qué coñazo A ver si consigo que me pierdan el agro Porque si no va a ser un tostón Ya va a ser un tostón Porque tengo que matarlos a todos Pues parece que estén adorando al árbol áureo Lo que podría intentar No, no sé si lo conseguiré Pero podría intentar Traerme al otro por acá Al, eh Al boss ¿Sabéis? Vamos a intentarlo Me va a partir la cabeza seguro Pero bueno Como tengo 5.000 runas Que tampoco es así la gran pérdida Me da un poco más igual Y lo de dar la vuelta Siempre podemos hacerlo Así que Yo veré Mira, ya me ha visto Ven conmigo ¿Cómo serás de duro? ¡Ay! Eres bastante duro Más de lo que esperaba, la verdad Ay, qué asco das con ese ataque De mierda Uf Ese golpe no me lo tendría que haber comido ¡No! Le he dado a regular Pero le he dado tarde Es que me viene mucho mejor Pelear en donde están todos Pero es que es un coñazo Si lo voy a tener ahí dando por saco Y fíjese, marica Me lo puedo hacer Me lo puedo hacer No hay problema Pero claro Necesito Necesito espacio Y aquí estoy pegado contra el árbol Vale Lo bueno que tiene es que Como vamos para acá Pues vamos guapimamente No le afecta el sangrado Lo cual es una putada Pero bueno Le quemamos Supongo Que no tengo claro Si le quemamos o no La verdad ¿Veis? Al final me iba reculando para atrás Y al final me queda pega Contra el Contra el árbol Quiero hacer una putada La espada negra De fuego negro Seguramente vendría mejor Pero claro Es que como tienes que cargarlo En el momento Yo no sé si me va a dejar Una apertura este pavo Para poder meterme Ese hechizo Vale Ven, ven, ven Si quiero hablar contigo Una cosa Eh, quieto Uy No me esperaba esa Chupito Vale Este ataque Si me gusta El que haces ahora Generalmente Es el que no me gusta Joder El timing No Mierda Ese no me gusta No, para el otro lado Ya se me ha ido Lo del fuego Estoy jodido De viales ya No Recupera esta mina No El ataque asqueroso No Me ha pillado Que asco Chupito Quería regular Pero Ahora si que estoy jodido Míralo Es que que asco De ataque En serio Pues me he quedado cerca De acabar con él Que pena Que pena Que pena Me he quedado cerquita Aquí entiendo Que sería mejor Fuego Sin más problema Fuego No se yo Sin lo más adecuado Hombre Lo bueno es que Le podemos dar la vuelta La putada Es tener que irnos Para esa zona Tío Que es un asco Porque es que Esta zona No es cómoda Para el combate Tierra Encharcada Por aquí Es donde he escrito El rato ¿No? Vale Esto por aquí Y esto por aquí Ven 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 Goloso Joder No vengas tan rápido Anda Es que la primera En la frente Ay Por gridier ¿Por qué soy un maldito gridier? Madre mía Madre mía La cabeza Ay Vale Por lo menos Me pilla full vida Vamos a correr Para acá Uff Uh Tarde Porque ese Porque no me ha dado Eso me tendría que haber dado En teoría ¿No? Uff Vale Otra vez La mierda De ataque Es asqueroso La congelación Parece que hace Que le cueste Más moverse Ahí estamos O sea El haberle metido Congelación Creo que lo me ha salvado ¿Eh? Pero vastísimo Ya está No me dan nada Ah Lágrima rota Del Del dote Mágico Lágrima rota Del dote Fulgurante Y lágrima rota Del dote Bendito What? ¿Qué narices son estos? De las lágrimas rotas ¿Estos siguen dando patas Al suelo? Mira Siguen ahí dando pataicas Al suelo Vale ¿Qué coño son las dotes esas? Las lágrimas rotas ¿Para qué valen? Espera A ver un momento Vamos a Papapapapapa Vamos aquí Vamos aquí Y a ver si salimos al otro Como de todas maneras Es un punto de gracia ¿Será para el tema De las De los viales de médica? Igual sí A ver ¿Son para el tema De los viales? Sí Son para el tema De los viales ¿Qué dan? Potencia un tiempo Los ataques mágicos Potencia Los ataques de rayos Y los sagrados Vale O sea Bien Por cierto Ceniza de guerra Quería cambiar La ceniza de guerra De este Y ponerle Esta Aunque yo no sé Si se puede combinar bien La verdad Más que va a fe Es que esta me interesa Lo que pasa es que Deja de escalar con destreza Pierde mucho ¿Vale? Entonces Bueno Pierde bastante más Que con la otra Porque con la otra Al fin y al cabo Todavía tenía 161 Que quieras que no Pues bueno Ah no Es esta ¿No? La fría Ahora mismo tiene esta Tiene 161 No Tiene lo de la izquierda Y entonces Pasa 119 Es que pasa de escalado C a E ¿Sabes? Y flipas La caída de escalado La madre la parió Pero bueno Y escala consagrado Directamente Pierde lo de la congelación Vale O sea Que ahora lo que le podemos meter Son elementos Que antes no podíamos Si la dejo en B Escala mejor Y puede hacer la habilidad Igual Me parece que no hará Tanto daño Sube de 147 Pero me mola Que tengan los dos estados Vamos a ver Un momento Vale Hoja sagrada Y se queda imbuida De sagrado A ver Mola o mola No nos vamos a engañar Pero el tema ahora es ¿Cuánto daño tiene La espada ahora mismo? ¿Tiene más o menos Que antes? Lo que no me queda claro A ver Subir nivel Ha perdido daño Antes tenía 283 O algo así Y ahora tiene 279 Ha perdido algo de daño Pero bueno No es todo lo malo Está guay Pero claro Ya te obliga a usar Un ataque sagrado Primero Para que se imbuya Con sagrado Y luego ya Hacer el ataque normal Y luego ya O sea Me tengo que poner La espada a dos manos Hacer el ataque Y luego ya ponerme al tema Camino de Bellum Estoy donde creo Sí Y lo que yo quería Que era un punto de gracia aquí Para poder continuar Por este camino también Esto era lo que yo quería Vale Ya me dice Para donde está el siguiente boss A ver que me dice La mujer Esta De los dedos Que está obsesionada Con los dedos Puedo leerlos Tus dedos Por favor Tus dedos Mostra la mano Qué pena Que no tengas Derecho Solo puedes quedarte ahí Perdido Creo que eso sí Las dos medias lunas Que desean ser un todo Ante el gran elevador Inmóvil E insensible O es que estás pensando En tirarte al agua ¿Quieres encontrar El pasaje de los cobardes A través de la cueva oscura? What? No sé de qué leche Me está hablando Lo peor de todo Es que yo no sé De qué leche Me está hablando Qué mola Porque podemos hacer Lo siguiente O sea Tú te pones así Y haces así Y luego haces así Ah no Pero claro Pero pierde la Ah Pierde el imbuido Siempre pasa lo mismo O sea Solo puede ir Solo puede ir imbuido De una cosa Es cierto Porque si yo ahora me pongo Si yo ahora hago así Para ponerme esta de fuego De emo fuego Cuando vuelvo A esta Esta ya no está imbuida Y si hago así Cuando la vuelva a sacar Ya no está imbuida Me cago en No me gusta ese pavo ¿Es eso uno de los tochos? Pero es que va con lanza El cabrón Que lo que me jode Es que va con lanza Que eso es Coño Qué manera de caerse That physics Eso es lo que me jode De verdad Que va con lanza Es un coñazo Las lanzas Vale Otro con lanza Por ahí atrás Va No Espera Espérate que viene para acá Ahí me ha dado Ala A pastar Tonto Uno menos Ahora por el otro Este ha sido muy fácil Vamos a ver si con el otro También tenemos la misma suerte Ahí Ala Esta ha explotado la sangre Ahí Vale Hay que curarse Porque se está protegiendo Ahí Hijo de tu madre Ah Que encima Lanzas magias Ah muy bien Vale Uh Te puedes cambiar esto Ah No No puedo lanzar Conjuro desde aquí Qué me dices Venís Voy a probar A tirarle lo del dragón A ver qué pasa Coño que no Así me da O sea le meto el fuego En la cara Y todavía me ha dado Curas 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 Que casi me limpia Qué haces Me atacas ¿Me atacas o no? Ala A pastar Madre mía Me han dado un montón Ah Y aquellos se piran Ah muy bien Muy bonito Vosotros os piráis Dejáis a vuestros colegas O no Qué poca vergüenza Y va Espera Vale Me gustaría Que el fuego negro Durara más Tío ¿Sí? Ay Me ha dado Hostia Hostia No me espera un mago Que estos encima Tiran conjuros Ahí el juego ¿Me lo puedes bloquear? Madre mía Qué fiesta Para ustedes En un momento Venga A pastar Y me quedas tú Tonto Deja de molestar Anda Que estás nada más Que molestando Hijo mío Vale Quiero ver Qué más hay Más adelante Aparte de tíos fuertes Que me parten la cabeza Tiene que haber algún Punto de gracia Por aquí Cerca Coño Que me acaban de tirar Y lo que es más ¿Desde dónde? Me lo acaban de tirar Ha venido como de la derecha ¿No? De allá No, no, de allá Al fondo Coño Que es una catapulta Sí, hombre Sí me vas a ver desde allá Ahora te lo miro Bueno, pues nada Si te vas a poner así Hombre Me voy para otro lado Coño, pero yo quería ir Para allá un poco A ver qué había Esto parece una iglesia O los restos de una Iglesia de Bellum ¿Y esta bajada por aquí Por la izquierda? Estuvo guapa la bajada Con esta me mejor Otra vez las Ostras Otras lágrimas sagradas Chachi Con esta me mejor Otra vez los Estos, ¿no? Y va Y explota el juego También de paso A ver Viales Mejora Sí ¿Tengo para otra? No Añadir Tres semillas Que me estás contando O sea, solo tengo una ¿Qué me dices? Subir de nivel Ni de coño Vale Pues en cuanto a grandes runas Solo me puedo llevar La de Godric Así que nada De nada ¿Godric? ¿Era Godric? ¿Es la gran runa De Godric? ¿Cómo se llama este pavo? No me acuerdo nunca Eh... No, ¿dónde estaba lo de las runas? Aquí Sí, Godric Y por aquí ¿Dónde le estés? Vamos Anda, mira Mira lo que decíamos En el último vídeo Que hacía tiempo Bueno, encontrábamos un vendedor Pues mira Uno ¿Qué venderá este pavo? ¿Venderá algo worth it? Hola No sé ¿Qué tienes? Arcos runicos Vende Más crafteos ¿Esto qué son? Aumenta temporalmente Rejusted Inmunidad Y concentración ¿Y esto? Consume PC para hechizar a un enemigo herido ¿Con qué para hechizar? Para meterlo en mi bando O algo así De ese palo Arco como un puesto Ah, pero es un arco ligero Yo creo arco, arco Pues me llevo esto Manual de nómada 13 Ah, que te meto un espadazo Tonto Dime que te venga aquí A comprar tus mierdas El 13 Este Gran flecha ósea Gran flecha ósea Emplumada Y saletea ósea De balista Anda No quiero problemas Pues Te estás comportando un poco mal Como para hacer él Justamente lo digo Hablando así de esa manera Claro Que se pone vacilón el tío ¿Qué coño? Esa gente quién es son Bueno, espérate Voy a probar lo de la habilidad sagrada Bueno Y no le doy Perfecto Madre mía Bueno Vale No le No le No le No le Loquea Coño A la pastar Que os ponéis de un virulento macho Que yo no sé Solo he matado a tu colega Tampoco era pa' tanto Y se le pasa rápido Y se le pasa rápido también No tan rápido Como lo del fuego negro Pero se le pasa rápido Hay un caballero De estos chungos Por aquí voy al otro Que tenía marcado ¿Verdad? Que yo creo que aquello Era una mina Vale Vale, me voy a curar primero Bueno, me voy a poner esto Que me va curando Hola Yo también hago esas cosas Uy Uy, que me ha dado Vale En ese sentido Me quedo más con la otra Y con la habilidad de la otra Me he dado No, me la Me la ha consentido Ay, me ha dado Uf A pastar, hombre Vamos a matar al final, hombre No, no, no Caca Otro chupitazo de estos Va a ir full mana Siempre Molaría que hubiera algunos Coño Estos son como los pequeñajos Que nos encontramos Pero estos dos son gigantes Son enormes Pero enormes No son dos Son algunos más que dos Hay un montón de estos por aquí, eh Vamos a pillar este punto de gracia Y ahora Y ahora Después de pillar este punto de gracia Voy a sentarme Para que esos relajen esos No den por saco Y me dejen investigar tranquilamente Y ahora Que para arriba Quizás Porque para abajo No sé, me esperaba una mina Pero esto parece más Pero esto parece más una cantera ¿No? Que es para subir Pues tiene pinta De que se pueda subir por aquí ¿No? Subo A ver a dónde me lleva A ver La idea también es ver Las otras dos partes Que nos faltan, eh Las otras dos que tenía marcadas Porque es que al final Con la tontería Así Estoy donde yo creía, eh Quiero ver esta Que es esta de aquí Que creo que será Tres cuartos de lo mismo Pero es que esta No sé a dónde me lleva Ahora me pica la curiosidad Si es que me llega Algo al sitio Coño A pastar Vale Pulpos No me he esperado aquí Pulpos de estos Feos Aquí está la mina Vale Esta ya vimos que Que los ataques A dos manos Les hacían más daño Coño Que ha explotado El colega Vale Pues Estos se inmolan O sea Que les pegas una hostia Y se inmolan Ellos solos Vale Pues no sabes ¿No? Es bien Porque les pego una hostia Y se lo tengo que rodar Y huir Interesante ¿Se considera daño explosivo Mágico De fuego? Hoy vuelves por pegarle fuego No creo ¿No? Muy amplio Para no haber nadie aquí Anda Hay un enano de estos Hay más de estos aquí Coño Veneno Ah, muy bien Nada Pues ya no hay veneno Vale Os voy a presentar A mi amigo El dragón ¿Vale? Coño Y lo vuelvo a pisar Soy subnormal Ay Menos mal que tengo Varias de estas Que si no Alá Veneno ¿Por qué? Alá Abasta el tonto Venga Va Vale Son estas setas Raras Vale La puta Deja de consumir Todo esto Son estas Flores raras Que hay por el suelo Coño Coño ¿Qué haces? Gritando Como un loco Vale Eh ¿Puedo seguir más para allá? ¿Hay algo más para acá? No Vale Pues voy a pillar lo que ha dejado caer este Y nos vamos para abajo Supongo Supongo Armadura de carne de cañón Buen Buen nombre Palbicio A ver Vale Esto está visto ¿Qué me quedaría? Me queda Esto lo hemos visto Esto lo hemos visto Vale Nos queda Venir aquí Bueno Pues ya que estamos Llevamos 45 minutos No Pues entonces no Vamos a volver a la entrada Ya que tenemos guardado el punto Bueno Entrada En la parte de abajo Vale Y vamos a ir a la otra zona Que tengo curiosidad Vale Ahí tenemos una mina Pues ya la exploraremos tranquilamente Ya que tenemos el TP Ya El punto de gracia desbloqueado Pues bueno Pues ahí está Eso que nos llevamos Vale Pues me toca el castillazo ese Que por cierto La gracia está apuntando para allá Para ese castillo O sea que Tiene pinta de que Ahí vamos a tener a otro señor Igual no un semidios Pero vamos a tener otro combate duro Bueno ¿Qué coño? ¿Qué coño me está disparando? Es que no veo ni siquiera De dónde me disparan Ahí Coño Me ha disperso todavía el ataque Bueno pues ya ha llegado Hijo mío Te guste o no te guste Te guste o no te guste He conseguido llegar a la puerta Casi me limpia eh Con la tontería ¿Y esto qué zona es? ¿Dónde estoy? Mansión de los Carias Y ya tengo zona de invocación Ah muy bien Eh ¿Eso es como una mano? ¿O qué leches es eso? Voy a sacar a esto Solo por si acaso Porque ver La cosa arrastrándose No me ha molado nada Es como una mano Hay varias manos De hecho Coño Hay muchas manos Coño Que leche ¡Eh! Que no me puedo mover Eh Necesito curarme ¿Y me pilla otra vez? No Hostia Que deje de molestar ya Hombre Uy Que me ha dado a mi también Bueno Y me aramblas Venga Joder Que guantazo me ha dado Vale Cúrate Ya que me deja Joder ¡Ay! Mátala Coño Que asco De bicho Vale Pues aquí tiene que haber Algún otro boss Hostia Me ha dejado temblando Con la tontería Los dos bichos Estos asquerosos Uff Va a ser un coñazo Esta zona Como haya más bichos De estos grandes Va a ser un coñazo De cuidado 14.000 runas Llevamos Ay Me ha dado Ha sido un doble Doble toque Uh oh Hay otra grande Coño me das Coño que ha bajado la otra Estos feos Los bichos estos Por cierto Me ha dado un poco Vale Eh Ah no Que es otra que ha aparecido Random Que no tenía nada que ver Ah muy bien Vamos a tomarnos esto Eh Vamos a tomarnos esto Y a ver si lo consigo poner De vuelta y media Ahí está Con el hemofuego Es Dios Con el hemofuego Les sangran enseguida Es Dios Ostras Umbra piedra Aquí de free Brote de cristal El problema de esto Es que como te pueden caer De arriba Mira ahí hay una Ahí Me ha dado Oh Ahí está O sea Ella es mejor manera de matarla Fuego Fuego Y que le meta el sangrado Y ya está Con eso Que es rápido Pero Igualmente Es que te revientan Te hacen polvo ¿Por aquí puedo parar? Se abre por el otro lado Esto es una vuelta Vale 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 Esa es mediana No es pequeña del todo Pero tampoco es de la grande Así que oye tú Ni tan mal Coño Y me ha esquivado ¿Eh? Con todo Me ha esquivado La cabrona Vale Hay un montón De pequeñajas De estas Vale Grandes Que haya pocas Más bien En los suyos ¿Eso es algo? Vale Ahí hay como una trampa ¿Eh? Algo así se ve en el suelo ¿No? ¿No lo parece? Como que hay unas uñas saliendo Como si tuviera un bicho De esos preparados Para atacar A bastar Hombre ya Tanta tontuna Eh ¿Qué iba a decir? ¿Ah sí? ¿Puedo crear flechas? Sí Me dejé preparada No muchas Pero mira 60 Vamos a hacer esto Por si acaso Aparece alguna otra De las cordas Que no me fío un pelo ¿Cómo coño? ¿Por ahí? Ah mira Ahí hay otra de las cordas Exactamente Es Es lo idóneo Pegarle fuego Es lo mejor que puedo hacer Le pega fuego Parece que no le gusta Eso de que le peguen fuego También te digo una cosa Lo entiendo perfectamente Que no le mole Que le peguen fuego A mí tampoco me entusiasmaría Que me pegaran fuego Señora Rani La hemos esperado La hemos esperado Durante mucho tiempo Rezo por el rápido Resurgimiento De su casa De su casa De su casa Que la luna llena Brille Sobre los Caria Esto tiene que ver Cari Rani Rani no era la que me da Lo de la campana De invocación No era esa No se llamaba Rani No me acuerdo Vale aquí hay un punto de gracia Que vamos a pillar Sobre todo Para resetearme Un poco todo Porque voy jodido De maná Y de viales Y tal Vamos a aprovechar ¿No? Porque hay un puente Para el otro lado Pero por aquí ¿Puedo hacer algo más? Esto ya se ha quedado visto Para sentencia Bueno aquí hay algo Aquí detrás Aquí parece que hay algo Aquí detrás Pero está por el otro lado Anda Pia de forja De nivel 4 No caerá a la breva ¿Verdad? Nah Bueno habría que intentarlo Yo que sé Por probar Uff Me tira yo muy alegre Estaría guapo Porque ahí en el sitio Más complicado Donde estuviera ¿Sabes? A la Toda la casa de Rani A tomar por saco Que poca vergüenza No tengo consideración Porna Vale Otra vez para adelante Me gustaría poder utilizar El fuego negro Tío Me molaría bastante Usar el fuego negro Pero Vale Avancemos Avancemos Coño A ti no te esperaba Buen hombre Ah Me mata tío Por greedy Me ha ansiado Digo a ver si le pego una Y se lo corto No le corto nada Que sí que sí Que ya me he muerto Hombre No te ansies Maldito greedy Que soy Por cierto Tal y como te han metido La espada No la envainas Tenías que haber subido Mucho más la punta Eso ya te lo aviso yo Vale Eh A ver Fuego Y para adelante Vale Se puede Se puede Se puede Pero es que no me esperaba Que de repente aparecieran Fantasmas Hijo de tu madre Pero tío Pero relájate Compañero Si hombre Si Y me das Ahí la paré Vale Me curo Ahora aparece El que me ha pillado Antes de desprevenido Que ahora que Tonto Antes no sabía Que había desaparecido Pero ahora sí que lo sé Coño Una trampa Hay como dagas clavadas Donde hay trampas Parece Eso no me fijé La última vez Pero también es verdad Que la otra vez Eh No paraban de saltar trampas Entonces No sé si era por eso O por otra cosa ¿Vais a volver a aparecer? Yo por si acaso Con la espada Con el Hemos fuego Preparada Por lo que pueda pasar Y o suceder Que no me pille Tan desprevenido La puta es como Me salta algo de arriba Porque no voy mirando Para arriba Uh Alcor único Nice Eh Bueno Abastar Tonto Pero que sepas Que me ha dolido Te has pasado Te has pasado Premo Eh Ah Está preparado Para que salgan Cuando te pira Pues que poco sentido Tiene esto ¿No? Coño Buena Y si selecciono A quien quiera atacar Estaría guapísimo Eh Venga Ala Apastar Tonto Ay Que pesicos Que sois Vale Uff Vais a ser muy pesados ¿Verdad? Tiene pinta No me ha dejado Déjeme Es que no me deja Ahí te he roto La armadura Coño Lo que cuesta Por favor Y el otro tonto Me falta otro tonto Ah no Es que se ha ido Para atrás No Voy a tirarle flechas Normal Joder Con las flechitas Eh Que es con efecto Y todo No me jodas Vale Pues Juguemos a ese juego Que yo también Sé jugar Como Ah vale Coge un efecto Eh Que os parece Joder Que bueno que soy Vale Toma Venga Para seguir Ah no tonto El problema El problema va a ser El lancero Tío El problema va a ser El maldito lancero Por si todo recupere A mis almas Si Que los lanceros Son un coñazo Y encima está De cara Mirando Vale Pues nada Coño Es que es lo que pasa Es que es lo que pasa Bueno Este ya hombre Déjame tranquilo Pero no recupero Los estos eh Esto es un problema Porque siguen apareciendo Tío Coño Venga va Un problemita menos Voy a tener que pasar de ellos ¿Verdad? Voy a tener que ignorarlos Por completo Sobre todo Los que me aparezcan A la vuelta Como estos Estos son un problema Vale pues nada Esto lo dejamos Para el siguiente video Me siento aquí recupero Es que casi me revientan Otra vez tío Como voy de Me falta Poco menos De medio nivel Todavía Puta Oye con daño sagrado Le sale daño O le sale más daño O algo así Igual me merece la pena Utilizar la otra katana En vez de esta Tiene que molar Podemos probarlo Por curiosidad Aunque sea Aparte de que tengo Un ataque a distancia Que quieras que no Eso también está guay En fin nada más gente Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado De este siguiente video Que llevamos ya una hora Y tres minutazos Así que nada Hasta luego amigos